El 5 de abril de este año se conmemoran 26 años del autogolpe de Alberto Fujimori y pocos días de esta fecha, la productora Amaranta Films estrenó el primer adelanto de Caiga quien caiga, película inspirada en la captura de Vladimiro Montesinos. La cinta se estrenará en los cines del Perú en agosto de este año y está dirigida por Eduardo Guillot. Se basa en el libro del mismo nombre, escrito por el ex procurador Adoc en casos de corrupción, José Hugás, a quien se le encargó la investigación de los delitos cometidos por Montesinos y Fujimori. El libro Caiga quien caiga fue publicado en el 2014 y cuenta la historia íntima de cómo se desmontó la mafia fujimontesinista. Todo desde la visión de José Hugás, quien durante esos 14 meses estuvo a cargo de la procuraduría. A las fuerzas enemigas debemos obligar primero las fuerzas morales. Porque de ellas depende la sangre que hay que derramar para asegurar el truco. ihrer poserá a la misión de losC corporate thirds delCarrient día de les depuis 2010 pero tú lo juventuas. Apuna de Sonata del Perú. Se muestra. La granja de Tioquí. La granja de Tioquí.